Yo nunca pedí nada, porque gracias a Dios, lo tuve todo. Y aquello que alcancé, fue porque lo luché, con amor y algún dolor. Pero hoy me convencí, que hay cosas que si no, se piden nunca más, podrán tenerse. Por eso estoy aquí, pidiéndote yo a ti, que me dejes quererte. Por eso estoy aquí, pidiéndote yo a ti, que me dejes quererte. Déjame quererte, déjame quererte, porque eres mi destino. Déjame quererte, déjame quererte, porque eres mi destino. Por eso estoy aquí, pidiéndote yo a ti, que me dejes quererte. No lo comes a mal, es la primera vez Chúpido alto, si no me pienses mal Voy a ser hasta el final, te quiero conservar Ven, acércate a mí, quiero verte feliz Quiero tenerte, por así estoy aquí Pidiéndote yo a ti, que me dejes quererte Por eso estoy aquí, pidiéndote yo a ti Que me dejes quererte Déjame quererte Déjame quererte Porque eres mi destino, mi camino y mi suerte Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte Porque eres mi destino, mi camino y mi suerte Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte